Atrás quedaron los tiempos en que Diosdado lanzaba sapos y culebras al FMI. El vocero chavista Diosdado Cabello, para ser fiel a los lineamientos del fallo Hugo Chávez, despotricó durante años en contra de los financiamientos realizados en América Latina por el Fondo Monetario Internacional. Denunciamos a unos empresarios y a un ministro de la Cuarta República que estaba negociando a nuestro país. Comentó hace unos años Diosdado en uno de sus programas de los miércoles. De aquí lo echamos y no volverán más nunca a nuestra patria. Sentenció Diosdado, no queremos saber nada de ellos. Por su parte, Nicolás Maduro le pidió en una carta un financiamiento de 5 mil millones de dólares al FMI. Me desespera estar en un país inestable. Los efectos del cerco fronterizo en Venezuela Las medicinas contra la epilepsia de la madre de Claudia Carvajal Bracho, diseñadora e ilustradora venezolana de 27 años, están varadas a mil kilómetros de su destino. La joven no haya cómo enviarle los fármacos desde Medellín, Colombia hasta Maracaibo, en el occidente de Venezuela, para evitarle una recaída en su tratamiento médico. Las decisiones de cierres fronterizos para prevenir primero del Palacio de Miraflores, en Caracas y luego del de Nariño, en Bogotá. Tienen los planes de Claudia en Vilo. Me preocupa que mami tenga una crisis o una situación más grave por no recibir las medicinas, estoy entre la espada y la pared, dice, sobre las medidas fronterizas que han sitiado a ambos países. Desde hace años remite varias cajas hasta Maicao, en la frontera con el estado venezolano del Zulia y su mamá cruzaba a pie para retirarlas. Hoy, la opción es un supuesto negado. Nicolás Maduro, presidente en disputa de Venezuela, suspendió el jueves los vuelos provenientes de Colombia y Europa para encarar la venezolana. Levan Duque, mandatario colombiano, ordenó un día luego el cierre de los pasos fronterizos entre ambos países. Por una hora, el sábado, se abrió un corredor humanitario, aunque con incidentes. Las medidas preventivas perjudican particularmente a miles de venezolanos que venden el cruce fronterizo, Asia o desde Colombia, un alivio para comprar alimentos, medicinas, trabajar e incluso como puente de vuelos internacionales. Limitados en Venezuela antes del maracaibo, la mamá de Claudia difícilmente encuentra las pastillas de las que urge. Si las hay en alguna farmacia o incluso en mercados populares, se las venden a precios elevadísimos. Estoy ansiosa por resolver cómo mandarlas lo más pronto posible, confiesa aún inquieta. Vidas e ingresos en pausa Las vidas y rutinas de venezolanos que dependen del cruce fronterizo como José Francisco están en pausa. Sus ingresos económicos también. El hombre que pidió reservar su apellido viaja frecuentemente por vía terrestre a Cúcuta, Colombia, a través de Táchira, en los Andes venezolanos, para atender su negocio de reparación de electrodomésticos y ventas de repuestos mecánicos. Con la frontera cerrada, el presupuesto de su familia quedó despasado. Traigo el sustento para mi hogar con ese negocio. Pensaba bajar a la frontera muy temprano el sábado para ir a hacer los trabajos que hago y pues ahora estoy sin poder pasar. Cuenta frustrado. Venezuela reportó hasta el domingo 17 casos confirmados del territorio. Maduro atribuó a pasajeros o transeúntes fronterizos de Europa y Colombia. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno madurista, pidió el domingo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a la Organización Panamericana de Salud que intercedieran ante Duque para entablar la ineludible coordinación entre ambos gobiernos para encarar el conflicto, principalmente en China, Italia e Irán. Colombia respondió este lunes que toda coordinación se realizará a través de la OMS, nunca mediante canales directos entre Caracas y Bogotá. Duque no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela sino con Cuito, presidente de la Asamblea Nacional y proclamado mandatario interino en enero de 2019. Maduro y Duque han tenido, por ello, desencuentros diplomáticos. El ejecutivo venezolano en disputa reportó en enero pasado el arresto de la ex senadora colombiana Aida Merlano, prófuga de la justicia de su país, y el mismo Maduro exigió a Bogotá que le solicitase formalmente su extradición. Nariño, en cambio, dijo que solo le requerirá el gobierno interino del presidente Cuito. Desespero y tristeza. Carmen Blanco, profesora universitaria jubilada esta varada en Santo Domingo, República Dominicana, viajó allí en noviembre pasado desde Maracaibo, Venezuela, a visitar a su hijo menor. El madurismo anunció la semana pasada que los vuelos desde República Dominicana y Panamá, desde donde numerosos vuelos hacia o desde Venezuela hacen escala, también estaban suspendidos. Blanco tenía planes de regresar a su país este miércoles, al menos por los siguientes 30 días. Plazo inicial de la suspensión anunciada por Maduro no será posible. Todo estaba listo para viajar y todo se te viene abajo. Psicológicamente, eso crea cierta angustia, cierta tristeza. Estoy con mi hijo, pero deseaba estar en mi país para resolver asuntos que tengo allá pendientes, como la formalización de la compra de su apartamento, explica. Las restricciones fronterizas de Venezuela malograron los planes de viajes aéreos y terrestres de miles de venezolanos, algunos como la docente jubilada pretendían entrar al país y otros salir. Fabiana Olivares, empresaria venezolana de 25 años, viajó hace tres semanas a Maracaibo, desde Buenos Aires, Argentina, donde reside para visitar a sus padres y realizarse un chequeo médico. Su itinerario de regreso se demoró de golpe con el anuncio de Maduro. En el limbo quedaron sus reservas de hotel en Colombia, donde tomaría un vuelo a Argentina y sus tres boletos de avión. Es hoy presa del desespero, admite. Se siente más vulnerable. Me da muchísimo desespero, sobre todo porque Venezuela es un país demasiado inestable y uno no sabe de qué manera va a afectar el limbo. Fabiana acota que los precios de productos de primera necesidad son tres o cuatro veces más caros en Maracaibo que en su lugar de residencia y están dolarizados. Genera mucha incertidumbre, no sabes cuándo vas a salir, es algo bastante desesperante, insiste. Por ahora reconoce, entristecida, le toca esperar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.